Risas pendientes se trata de una empresa social de biotecnología enfocada en la manufactura de dispositivos maxilofaciales para personas que padezcan de dichas lesiones bien sea benignas o malignas tipo cáncer bucata. Está conformado por cuatro miembros en la junta directiva en donde yo tengo el placer de ser la directora ejecutiva y soy la única odontólogo del equipo de hecho. Somos dos ingenieros mecánicos egresados de la Simón Bolívar y una licenciada en biología también de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros nos conocimos en el programa de formación de liderazgo denominado LIDERA. Gracias a esto y a nuestra pasión por el emprendimiento social hemos podido desarrollar un dispositivo innovador y único a nivel mundial. En la situación actual del país es lamentable ver cómo pacientes fallecen más por causas económicas que incluso por la propia enfermedad. Es por ello que en Risas Pendientes decidimos tomar acción. ¿Cómo? Mediante una tecnología emergente denominada impresión 3D hemos diseñado un prototipo innovador a nivel mundial en el cual es 60% más económico que el tratamiento convencional y está fabricado con polímero biocompatible que lo que no es más que un tipo de plástico no derivado del petróleo. Nosotros a partir de ciertos exámenes del paciente diseñamos una prótesis que va a sustituir el tejido óseo y por tanto el paciente no sólo va a poder sonreír plenamente sino que además va a sustituir todas las propiedades estéticas y biomecánicas a futuro. Risas Pendientes actualmente se basa en la manufactura de dispositivos no sólo para el tratamiento de cáncer bucal digamos el reemplazo mediante impresión 3D del tejido óseo sino también para la creación de mallas de contención de injertos. Entonces este tipo de procedimientos que es mucho más cotidiano nos va a permitir cumplir con nuestros objetivos de satisfacer y devolver más risas que están reprimidas en nuestro país debido al cáncer bucal. Actualmente nos encontramos planeando o planificando para el mes de octubre la toma de Caracas con impresión 3D. ¿De qué se va a gozar estos eventos? Titulados Soluciones Pendientes. Se basan en talleres de capacitación gracias al apoyo del fellowship del Departamento de Estado Young Leaders of America y el Centro Venezolano americano donde podremos capacitar la impresión 3D durante cuatro sábados al público en general. Así que si estás interesado en aprender sobre esta tecnología emergente te invitamos a que nos contactes. De igual forma en el Centro Cultural VOD el 26 de octubre estaremos realizando una serie de eventos denominado conferencias interactivas en donde vamos a hablar de biotecnología, lesiones maxilofaciales tipo cáncer bucal con invitados tanto nacionales como internacionales y sobre todo estaremos exponenciando o exponiendo aquel trabajo que estamos realizando acá con sello venezolano y que es innovador a nivel mundial.